En Alerta Chiapas se lo contamos, un grupo de niños viajó a Celaya para representar al estado en el encuentro nacional de fútbol 8 en Celaya, Guanajuato. Ganaron, junto con sus entrenadores, así como sus madres y padres de familia están de vuelta con la victoria. Pues me sentí muy alegre porque nunca había ganado un campeonato así de que nos hubiéramos ido a otra ciudad para poder hacer esto, lo que estamos haciendo ahorita. Emocionado, feliz, contento por ganar los equipos que también eran muy buenos. Tras derrotar a casi una decena de equipos, ganaron el pase para que en junio representen al país en Madrid, España. Nos fue muy bien, gracias a Dios ganamos y esperamos que tengamos la oportunidad de ir a Madrid, España y después a Islas Canarias. Pues gracias a Dios, al esfuerzo de los muchachos y de los papás, se dio un buen resultado, la verdad que bastante favorable los resultados, invictos. Todos muy contentos, felices por lo que hicieron nuestros niños, que son prácticamente ellos los que se ganaron, un boleto que representa a nuestro estado y a la vez a nuestro país, porque es un torneo internacional que ganaron a España. El equipo ha sido destacado y quedó demostrado. Yo pienso que sí, yo siempre he dicho que esta categoría, que es la 2012, son niños muy capaces, muy avanzados, en varios equipos acá de la liga de las que jugamos, hay buenos niños de esta edad. Y ahorita, con lo que yo veo y que me logré captar allá con estos niños de 2012 que son de Motocimpla, pues de ahí ya yo concreto que sí, que sí tenemos una muy buena calidad de niños que vienen avanzando en esta categoría. ¿Qué nos falta? Nos faltan más capacitaciones a nosotros como entrenadores, que ese salto que dan los niños de nosotros los formadores hacia los entrenadores, directores técnicos, no se pierda esa secuencia, sino que sea nada más un pasito y que los estén esperando, los estén arropando y que los niños no se pierdan, sino que se siga el proceso debido y que ellos sigan, sigan, sigan. Para Ángel Mateo fue su regalo del Día del Niño, porque sus padres, al igual que los de sus compañeros, hicieron el mayor de sus esfuerzos para poder llevarlos a esta conquista, al torneo. Porque los papás me apoyaron con todo su dinero para poder ir. Ahora, enfrentan otra contienda, la de hacer posible el sueño de representar a México en Europa, porque los gastos son mayores. Ahorita tenemos encima lo que es el viaje de España, estamos buscando la manera de llevarlo a cabo. Soy muy honesto, te hablo muy privadamente. Es un tema delicado y fuerte en el aspecto económico. Es un gasto bastante fuerte que se nos pone tan pegadito, porque apenas tenemos una semana que regresamos, semana y media, y ya el torneo es a mediados de junio. Entonces, es un gasto totalmente fuerte, pasaportes. Pero en el aspecto ya de este torneo, que es internacional, ya la Federación de Chiapas queda a un lado, y todo lo asume la responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol 8 y 7 de México. Y en este caso, pues nada más nos están dando lo que es el tema del hospedaje y la alimentación. El tiempo que queda es muy poco. Y la verdad, los gastos son muchos. Pues un boleto para un niño, estamos hablando, que implica gastar 60 mil pesos que ida y vuelta con los vuelos. Pero pues lo que necesitamos ahorita nosotros, o pedimos a la sociedad, a las empresas, al mismo gobierno, que se sume a este proyecto de los niños, pues antes que todo, están representando a nuestro Estado y claro que a México. Pues tocar puertas por medio de esta página, que la verdad es muy, muy seguida. Me consta que mucha gente lo sigue y que si por ahí llega alguna persona y pudiera voltear a vernos, no por el hecho de que no se logre este gran esfuerzo de ir a España, pero que voltee a vernos porque queremos seguir trascendiendo. Y la única manera de trascender es con el apoyo de gobierno, de municipio y de alguna dependencia por ahí particular. Pues a las demás personas que nos ven, que si les gustaría sumarse como un patrocinio o algo, pues bienvenido. Acuérdense que estos niños no solo, no van a representar una sola liga, sino que al Estado de Chiapas. Y pues más que más que el apoyo de ustedes. No solo necesitan apoyo económico, sino también en materia de relaciones internacionales. Los menores tienen que viajar acompañados y eso implica un gasto para sus familias. Es algo complicado, en lo cual sí necesitamos que también se nos brinde ese apoyo en cuestiones de lo que serían relaciones exteriores para poder conseguir los permisos. En dado caso, los papás no podemos ir, poder mandar a los niños y puedan hacer ese viaje con el permiso que se debe o el que piden allá en España. En cuestión de los apoyos hacia gobierno, la misma Federación Mexicana de FUT7 nos comenta que ya metieron un documento para que nos puedan recibir en las oficinas. Y ahora sí, plantearles a ellos cómo es el torneo y lo que se necesita, lo que implica. Pero estamos en espera porque el documento ya está hecho, ya lo que necesitamos es fecha, que nos den fecha. Y ahora sí, ver en qué nos van a poder ayudar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.